Hola, ¿cómo están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal, amigos. El día de hoy me encuentro en el aeropuerto internacional de Incheon, que es el aeropuerto en donde si ustedes planean visitar Corea, pues es aquí donde van a llegar. Este aeropuerto tiene ya 20 años, fue construido en el 2001 y cuenta con dos terminales, pero la terminal 2 apenas acaba de abrir en el año de 2017. Por cierto, un disclaimer antes de comenzar este video, es que tenemos que utilizar mascarilla porque es obligatorio sí o sí, si no nos hacemos ganadores de una buena multa. Y los quise traer conmigo para que ustedes vean cómo está la situación actual para poder entrar al país. Les voy a contar algunas de las curiosidades e información, si es que ustedes desean ingresar a Corea. Y aprovechando que vine a trabajar, por eso me vine una horita antes para poderles dar un tour y porque yo tampoco he visto cómo está. Son como las mascotas oficiales y sí tienen nombre. El de la izquierda se llama Spie y el de la derecha Nadel. Spie y el de la derecha Nadel. Existen diversas formas para poder llegar a este aeropuerto, solamente que por el tema del coronavirus algunas de ellas por el momento no están funcionando como el tren express que es en el que planeaba venirme, pero pues corona, ¿verdad? Así que tomé el tren normal que hace todas las paradas directo hacia el aeropuerto y me tomó más o menos 55 minutos. Además hay autobuses o limosinas que van hasta el aeropuerto también, pero muchas de las líneas están canceladas actualmente porque no hay muchas personas que estén viajando. Otra cosa es que muchas personas tienen la idea de que este aeropuerto, al ser el aeropuerto internacional, se encuentra localizado muy cerca de Seúl y puede estarlo relativamente para algunos ya que son 55 minutos en el metro, pero se encuentra en Incheon, que es una ciudad aparte de Seúl. En Incheon también hay muchas cosas que ver aparte del aeropuerto, ¿no? Porque creo que muchos ni siquiera conocemos la ciudad cuando llegamos, solamente nos imaginamos como que es el aeropuerto y ya. Sí hay un aeropuerto en la ciudad de Seúl, que es el aeropuerto Gimpo, aunque sí hay vuelos internacionales, desde ahí pueden ir a Japón, pero es más que nada para vuelos locales, es decir, nacionales. Se ve muy desierto a comparación. ¡Wow! Pero de todas maneras, las condiciones de limpieza están muy efectivas, al parecer. Sí he visto mucho staff, pero lo que no se ven son pasajeros. Vamos a pararnos aquí. Dice que es un healing cube. Nos está mostrando algunos paisajes de templos tradicionales de Corea. Están muy bonitos. Aquí hay mucha tecnología. De hecho, este aeropuerto ha sido galardonado en numerosas ocasiones. Por bastantes, bastantes años, el aeropuerto de Inchon fue el mejor aeropuerto del mundo, aunque últimamente ya lo desbancaron, pero se mantiene en la cuarta posición por dos años consecutivos. Algunas de las facilidades con las que cuenta este aeropuerto es para las personas que practican otra religión. Ellos tienen como unas áreas especiales en donde pueden entrar a rezar y además hay cine, hay pista de hielo, hay muchísimas facilidades. Aquí obviamente hay de los robots que ayudan a los pasajeros. Hay muchas compras, tiendas lujosas. Y estoy intentando encontrarlas, pero es que está muy grande este lugar, amigos. Un segundo. En este mapa podemos ver algunas de las facilidades. Todo esto es de comida y bebidas. En esta parte tenemos el banco, tenemos un sauna, farmacia, tiendas de conveniencia y cines. También hay una zona de experiencia de VR y más restaurantes y tiendas de cosméticos incluso. En este aeropuerto también hay lugar como de estos hoteles cápsulas. Por si se quieren quedar algunas horas o si tienen una conexión larga, también están disponibles. Me debería de pagar el aeropuerto por esta publicidad, oigan. Pero nada más es por chismosa. Amigos, ya alcancé a ver a la policía del aeropuerto. Les digo que veo más staff que clientes que vayan a viajar. Y creo que van a comer. Pero aparte de lidiar con los inconvenientes que puedan ocurrir dentro del aeropuerto, también ellos están facultados para multarte sin otra vez puesta la mascarilla. Por este lado las cafeterías están trabajando. Esta es una de las favoritas, A Tucson Place. Y parece que de todos estos restaurantes únicamente están operando aquel y este. Y solo una persona comiendo. Esta oficina, por si se les pierde algo, amigos, vengan a llorar aquí. Y ni pena me da andar hablando y caminando por aquí, amigos, porque la cantidad de gente es minúscula. Y bueno, miren, se supone que este aeropuerto, según estuve leyendo en internet, decía que recibía diariamente, antes de la pandemia, a 200 mil viajeros. Y lo vi porque sacaron una noticia en donde decía que justo el mes pasado, en agosto, fue como el pico más alto de pasajeros que han habido desde que inició la pandemia. Y fue un promedio de 10 mil por día. O sea, el 10% de lo que solía ser. Y esto es debido que, si no han visto mi otro video donde les cuento sobre la vacunación aquí en Corea, que vamos bastante atrasados, es porque ya le pusieron la primera dosis a más del 60% de la población. Entonces, como que por eso más personas están animando a viajar, pero todavía falta un poco. El problema es que, pues sí hay gente que está saliendo, pero no hay tanta gente que está entrando. Y esto es por las restricciones. Cada día va cambiando. Es muy difícil decirles en un video ciertas reglas que existen en este momento, porque siempre las están cambiando. Así que lo que más les recomiendo, pues es consultar las páginas oficiales de inmigración y de los aeropuertos. Porque, bueno amigos, a cada rato dicen que sí, que sí blanco, que sí azul, que sí rojo. Y pues no. Una de las razones que me había detenido a mí es el tema de la cuarentena obligatoria al regresar al país. Para empezar, las personas que tenemos visado de larga duración aquí en Corea, necesitamos solicitar permiso antes de irnos. Wow, está todo acordonado amigos, por donde llegan las personas. Se me hace impactante. Este aeropuerto nunca lo había visto así, de verdad. Al parecer, solamente las personas que estamos esperando estamos detrás de esta área y los pasajeros, pues del otro lado amigos. Yo que estaba pensando ir a una de las cafeterías que están allá adentro, pero parece que me voy a tener que regresar de donde vine, de la primera planta. Bueno, les decía que una de las principales razones que me han impedido a mí poder regresar a México, aunque sea de visita, es el tema de la cuarentena. Y al estar trabajando, es muy difícil realizar esto. Aparte que no hay muchas vacaciones, así como las hay en México, y no las puedes tomar todas seguidas. Entonces, imagínense dos semanas de cuarentena. Es casi imposible para poder mantener su trabajo. De hecho, hay muchos extranjeros que renunciaron para poder salir y después, ya que regresan, pues buscan otro lugar. También el tema para los estudiantes es difícil. Hay unos en donde sí les permiten hacer la cuarentena en el dormitorio, hay otros que no, que lo tienen que pagar también en su bolsillo. Y es una cuarentena que, al menos para mi economía, se me hace cara. Estamos hablando de 100 dólares diarios. Y es obligatorio pagarlo todo desde que llegas y te registras ahí en tu Airbnb, hotel o donde sea. En mi caso, como yo tengo dirección, tengo un contrato, si lo puedo hacer en mi casa, pero como les digo, es difícil. Otro de los riesgos era que, no sé si todavía en la actualidad esté así, amigos, como les digo, está cambiando cada rato, pero era que tenías que presentar tu prueba negativa 72 horas antes de ingresar a Corea, es decir, de llegar aquí a inmigración en el aeropuerto. Y si pasaban 72 horas, es decir, si llegabas a las 72 horas con 3 minutos, esta ya era inválida y podían rechazarte la entrada al país. Así de estricto estaba o está, no lo sé todavía. Entonces yo decía, ay, híjole, ahí sí me voy. Y como yo tengo que hacer conexión para llegar a mi casa y que fueran a cancelar el vuelo de conexión y que llegara tarde, entonces iba a tener problemas con la visa aquí en Corea, me la iban a cancelar. No, amigos, es todo un show. Como les digo, no sé si actualmente sí será, si él esté así, pero siempre es como más riesgoso para nosotros los que tenemos como ese tipo de visas. Aparte, como algunas personas no hace mucho tiempo han estado pudiendo hacer exenciones de la cuarentena, pero también es para casos muy específicos. No es para todos y también tiene su protocolo especial. Incluso para aquellos que están haciendo cuarentena en casas propias, las tienen que hacer únicamente, o bueno, la aprueban únicamente cuando las casas reúnen ciertas dimensiones en cuanto a tamaño para que no conviva con otros miembros de la familia, que tengan su baño propio, que esté lo suficientemente amplio y también los están monitoreando por GPS. Alcanzo a ver ahí que pues hay como personas con todo el equipo listo para recibir a los viajeros que llegan aquí y tienen que pasar también por una nueva prueba que les hacen aquí del corona. Por cierto, justo cuando salen de las puertas de llegada, aquí ustedes pueden encontrar algunos mostradores, mi dedo apaga, algunos mostradores en donde pueden rentar su Wi-Fi portátil por algunos días. Tanto el cine como la pista de hielo están cerrados, amigos, así que no pude grabar, de hecho hay como unas vallas ahí que te impiden el acceso y pues entonces creo que me voy a despedir. Solo quería como platicarles un poco de cómo está la situación aquí en el aeropuerto, en el tema, como les digo, todo lo que tenga que ver con su llegada lo tienen que estar consultando y haciendo updates, actualizaciones diarias, porque incluso puede cambiar en el mismo día dependiendo la hora. Y por último, cómo llegar de aquí al aeropuerto a Seúl. Pueden tomar el metro o también pueden tomar algún autobús. Si es que ustedes no van a Seúl, también van hacia otras provincias de Corea. Pero por lo pronto es la hora de tomar un cafecito para poder esperar y nos vemos para el próximo video, amigos. Bye!